Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el glaucoma de ángulo abierto, una enfermedad ocular que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque el glaucoma puede ser una condición seria, la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden ayudar a preservar la visión. En este vídeo explicaremos qué es el glaucoma de ángulo abierto, sus causas, los síntomas a los que hay que estar atentos y las opciones de tratamiento disponibles. Es una enfermedad que daña el nervio óptico, responsable de transmitir las imágenes del ojo al cerebro. Este daño se debe a un exceso de líquido que incrementa la presión. El glaucoma de ángulo abierto no suele presentar síntomas en sus etapas iniciales, lo que lo hace difícil de detectar sin un examen ocular completo. El glaucoma de ángulo abierto generalmente afecta a ambos ojos al mismo tiempo. La visión empeora tan lentamente que puede que no lo notes. A medida que avanza, el glaucoma puede afectar la visión periférica y, si no se trata, puede llevar a la ceguera. Si bien no se conoce la causa exacta del glaucoma de ángulo abierto, se sabe que existen ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollarlo. Estos factores incluyen edad avanzada, de hecho afecta al 10 por ciento de los mayores de 75 años, ascendencia afrocarbeña, antecedentes familiares de glaucoma, miopía severa, alta presión intraocular, alta presión arterial, se ha sufrido una lesión u operación en el ojo como cirugía de cataratas, se tiene diabetes y se han estado tomando medicamentos con corticoides. En las primeras etapas, el glaucoma de ángulo abierto a menudo no presenta síntomas. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza, algunas personas pueden experimentar problemas con la visión lateral periférica, dificultad para ver en condiciones de luz brillante, problemas de visión al pasar de entornos iluminados a oscuros. La ausencia de síntomas no significa que no se tenga glaucoma. Las revisiones oculares regulares son fundamentales para una detección temprana. Existen tres opciones principales para el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto. Gotas oftálmicas. Las gotas para los ojos reducen la presión intraocular y deben usarse diariamente. El especialista elegirá las gotas más adecuadas para cada caso. Es importante seguir las indicaciones del oftalmólogo y usar las gotas con regularidad, incluso si no se experimentan síntomas. Trabeculoplastia láser selectiva, SLT. La SLT es un procedimiento ambulatorio que utiliza un láser para mejorar el drenaje del líquido del ojo y reducir la presión intraocular. Sus efectos pueden durar de dos a cinco años y es posible que se necesite repetir el tratamiento. No hacer nada por ahora. En algunos casos, si el glaucoma progresa lentamente, el especialista puede recomendar la observación sin tratamiento inmediato. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no tratar el glaucoma puede llevar a la pérdida de visión. Conviene comprender los beneficios y riesgos potenciales de cada opción de tratamiento antes de tomar una decisión. A continuación, se presentan algunas estadísticas basadas en estudios de investigación que pueden ayudar a comprender mejor los posibles resultados de cada opción de tratamiento. Gotas para los ojos. De cada 100 personas en este grupo, a 93 se les reduce la presión intraocular. Sin embargo, entre 8 y 20 perderán algo de visión a los 3 años y alrededor de 60 experimentarán problemas continuos como enrojecimiento, visión borrosa, molestias, sensibilidad a la luz y cambios en la visión. SLT. De cada 100 personas que se someten a esta técnica, solo 5 pierden algo de visión tras 3 años. 26 necesitarán gotas. 50 otro tratamiento entre 3 y 5 años después, que puede no ser tan efectivo. 34 experimentarán problemas como enrojecimiento, visión borrosa, molestias y sensibilidad a la luz justo después del procedimiento, que pueden durar hasta una semana. Dos de cada 100 experimentan inflamación significativa en el interior del ojo y otro 2% refiere problemas importantes de visión o que requieren tratamiento adicional. Sin tratamiento, de cada 100 personas que optan por no recibir tratamiento, 40 pierden algo de visión al cabo de 3 años y 18 no tendrán suficiente visión para conducir. A 14 se les reducirá la presión ocular. El glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad ocular grave, pero con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, se puede preservar la visión. Las revisiones oculares regulares son esenciales para detectar el glaucoma en sus etapas iniciales. Si uno tiene factores de riesgo, tiene sentido participar en un cribado cada 1 o 2 años. El glaucoma no se puede curar, pero hay cosas que se pueden hacer para limitar el daño al nervio óptico. Para preservar la visión, probablemente se necesitarán gotas oculares a diario o cirugía láser. ¿Qué se puede hacer para lidiar con el glaucoma? Se pueden utilizar ayudas para la visión, como artículos impresos en gran tamaño y sistemas especiales de vídeo. Los grupos de apoyo también pueden ser de ayuda. Por lo demás, conviene adherirse bien al tratamiento prescrito y acudir a todas las citas con el oculista. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias. 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 Gracias.